Hola que tal, yo soy Pedro Gas y como ya el arma Scorpion va a ser eliminada decidí subir todo lo que faltaba de la guía legendaria con todas las calaveras de Halo Infinite pues de una vez, así que como puedes ver en la duración de este video vamos a estar aquí un buen rato y te voy a dejar este dividido en la descripción y en los comentarios pues las misiones aquí nos quedamos justo en la misión anterior, terminando esa cinemática y esa pantalla de carga vamos a entrar aquí y no sé si te diste cuenta pero al inicio de la misión coloqué en el minimapa más o menos para donde hay que ir o al menos mostré un poco básicamente lo que tenemos que hacer aquí es matar enemigos, después nos vamos a robar un Banshee, vamos a ir a dar toda una vuelta por esta isla y después regresar a este mismo punto, entonces te voy a enseñar exactamente como, una vez matas a todos los enemigos que están aquí en el inicio vas a simplemente esconderte un poco, esperar que vengan las Banshees y vas a usar el gancho para llevarte pues una de ellas, así de fácil ten mucho cuidado, a veces la segunda Banshee te intenta matar, pero una vez la tengas vas a venir por el lado izquierdo del mapa y te recuerdo que aquí ya las paredes invisibles ya no existen una vez estás en la Banshee entonces eso nos va a ayudar un poco, solo que como las Banshees son fáciles de destruir nos vamos a llevar otro vehículo entonces vas a venir por este lado y vas a llegar a la Boa Lima, si te das cuenta es en esta parte del mapa con esto nos vamos a ahorrar bastante combate y vamos a llegar algo rápido entonces si, roba tu una Banshee, ven para acá y aquí te recuerdo que si alguno de los enemigos sale volando y no se muere simplemente vas a tener que alejarte y después volverte a acercar para que reaparezcan los enemigos entonces una vez matas a todos los enemigos de esta Boa, vas a venir a activarla, te vas a volver el dueño de la Boa y vas a llamar a cualquier vehículo, no importa, lo que quieres es que venga el Pelican porque lo que vamos a hacer es el truco del Pelican, vamos a treparnos aquí arriba utilizando el gancho nos trepamos al Pelican, lo único que hay que hacer es oprimir el botón de subir, no hay mucha ciencia una vez entramos al Pelican le vamos a dar terminar partida, cuando estamos en el menú le vamos a dar continuar y después cuando entremos el Pelican ya va a ser nuestro después vamos a marcar esta parte del mapa y vamos a movernos con el Pelican hacia allá básicamente esa es la única razón por la cual queremos tener un vehículo que vuele si quieres hacer todo esto con el Banshee también puedes, solo que con el Pelican es un poco más rápido y otra cosa, como el Pelican no desaparece las barreras invisibles vas a tener que seguir sobre el mapa entonces no te me vayas a intentar volar sobre partes del anillo que no tienen piso, que no tienen el mapa simplemente sigue el mapa y vas a llegar acá, después vas a matar a todos los enemigos igual con el arma Scorpion a puro golpe traigo el rifle de batalla, no se te olvide entonces entre esas dos armas vamos a matar a todos, una vez se mueren vamos a poder abrir esta puerta y lo único que hay que hacer es abrirla, a veces igual hay enemigos que con el arma Scorpion salen volando y quedan vivos así que te tienes que alejar y volver a entrar pero bueno, una vez terminas todo ese rollo vas a volverte a subir al Pelican y ahora vamos a marcar la siguiente sección como puedes ver ahí hay como por en medio un objetivo que podemos intentar hacer pero no es necesario para que nos den el logro así que lo vamos a ignorar simplemente vamos a dirigirnos hacia esta baliza y como puedes ver se ve por el lado derecho ahí donde está la montaña un rayo de luz azul gigante que nos indica donde hay que ir entonces es bastante sencillo, ahora vamos a simplemente volar con el Pelican te recuerdo vamos a tener que movernos sobre donde existe el mapa para no morir y una vez llegamos a la siguiente baliza hacemos exactamente lo mismo dejamos el Pelican, nos ponemos a matar enemigos con el tanque Scorpion y con el rifle de batalla y después vamos a abrir la puerta obviamente voy a subir la versión de esta guía cuando quiten el arma Scorpion espero no tardarme otros tres años en hacerla pero bueno este si la idea es subir esta guía pero ya con la versión sin tanque Scorpion igual no va a estar tan difícil y yo creo que ya vamos a tener unos cuantos trucos extra para poder atravesar ciertas paredes y llegar pero bueno como puedes ver una vez limpio esa sección abro la siguiente baliza bueno abro el mapa táctico marco la siguiente baliza y ahora vengo a matar a los enemigos que están aquí como puedes ver no hay mucho problema lo chido de llegar por este lado es que los Grades que están aquí no hay que matarlos a menos que veas que ya te están jodiendo pero no son necesarios para la cuenta de muertes para que nos abran la puerta entonces simplemente mata a los enemigos los Grades ya te dije no importan tanto espera que se abra la puerta vas a venir por este lado activas y ahora vamos a ir por los núcleos Spartan en caso de necesitarlos y ahora presta atención vamos a ir por la última baliza que se encuentra aquí el único problema es que ya sabes no podemos volar directo así que vamos a tener que tomar toda esta curva que es este hacia la cascada aquí yo intenté llegar y como me topé con esta barrera invisible fue así de ok tenemos que rodear por todo este lado aquí donde está la cascada esta vamos a venir y ahora si llegamos a la siguiente baliza como te digo es bastante fácil no pierde el pelican nos tira un parote y es la última aquí es donde van a venir balas varias oleadas de phantom entonces lo que hay que hacer es simplemente en cuanto veamos un phantom soltarle disparos con el cañón escorpión a los hunters igual y con eso vamos a matar a todos procura matar siempre a los phantoms antes de que tiren enemigos es la manera más rápida de hacerlo este una vez estamos ahí aquí hay otro núcleo Spartan estos los ocupo más que nada para mejorar este el el radar ampliado y aquí como puedes ver hice un fast travel para hacer esto lo que haces es simplemente te colocas sobre la boa y oprimes el botón de x si estás en tecla y mouse abajito te va a decir con qué botón haces el viaje rápido y ya vas a llegar aquí lo único que toca hacer es llamar cualquier vehículo no importa cuál sea y vamos a ir de regreso al puente donde estábamos hace rato en este puente igual va a llegar este un phantom y va a tirar enemigos lo que yo te recomiendo es matar a los enemigos que estén en el phantom y ahora sí este para activar el puente que cruce vamos a venir por este lado en este cuarto va a haber este un interruptor simplemente tenemos que matar a todos los enemigos para que nos deje usarlo entonces cuando ya estén listos vamos a activar el interruptor el puente se va a abrir y no importa aquí si matamos a los hunters y no no lo único que importa es matar a los enemigos que están de este lado del puente y si matamos al phantom entonces no va a haber enemigos pero si tú tienes igual mala suerte y no alcanzas a matar al phantom vas a tener que matar a todos para que una vez se abra la puerta ahora sí este poder entrar bueno más que nada nos dejen activar ese interruptor ahora una vez se abre la puerta vamos a entrar por aquí y simplemente seguimos es un camino bastante similar al que hemos seguido en las diferentes torres y aquí es donde termina esta misión como puedes ver la misión este estuvo bastante corta y ahora vamos con lo que sigue aquí como puedes ver va a haber tal vez un cambio de actuendo en el vídeo porque pues lo grabé en días distintos pero este pues ya sabes todo esto lo saco de mis streams de twitch aquí presta atención vamos a colocar colocarnos en la esquina de la puerta y vamos a tirar el gancho y hacer un ground pound ahí para atravesar la pared es bastante fácil simplemente te vas a agachar y mientras estás agachado vas a tirar el gancho y vas a dar el golpe en el piso ahora esta ruta que estoy haciendo es bastante importante tienes que seguirla al pie de la letra en este punto ya no voy a brincar si te das cuenta aquí yo no brinco si brinco me voy a quedar congelado en el aire entonces simplemente ven sin brincar todo este camino aquí ya es medio seguro empezar a brincar no lo hagas tanto y después cuando lleguemos a esta puerta vamos a tirar el gancho justo arriba y la vamos a trepar aquí no se nota la animación por la calavera pero vamos a trepar la puerta no la brinques porque si intentas brincarla te vas a quedar atorado y después vas a venir tirando el gancho por toda esta parte del mapa ok como puedes ver no hay mucho pierde de hecho tenemos bastante tiempo para hacer esto y vamos a seguir ahora lo único que tienes que hacer ahorita es replicar mi ruta sólo te voy a decir algunos consejos como por ejemplo aquí cuando caigas cae lo más que puedas pegado a esta pared si te despegas te vas a quedar congelado entonces básicamente es eso en este en esta parte de aquí es muy importante de que vueles por con el gancho hacia esta parte y empieces a disparar vas a disparar unas dos tres veces como puedes ver había un pequeño piso invisible después vamos a bajar y el disparar va a hacer que esos enemigos crucen y se cambien de cuarto y así el siguiente cuarto va a ser bastante sencillo ahora para entrar al mapa lo que vamos a hacer es colocarnos en esta parte de la puerta vamos a apuntar exactamente a donde yo apunte como puedes ver es más o menos por el centro vamos a estar agachados y vamos a tirar el gancho y el golpe te recuerdo que en tu configuración para poder atravesar las paredes debes de tener el agachado en activar este manteniendo pulsado si tienes el activar desactivar no te va a funcionar tienes que obtenerlo en mantener pulsado para agacharte eso es muy importante porque si no nos sale y bueno una vez entramos al mapa vamos a venir por todo este lado como puedes ver no hay pierde después viene este cuarto y presta atención nos vamos a venir por el lado derecho nos colocamos en esta esquinita vamos a tirar hacia ese pequeño triángulo y vamos a hacer exactamente lo mismo y ya que atravesamos vamos a venir por abajo del piso estas son las maneras más fáciles de atravesar el mapa honestamente no hay mucho pierde vamos a venir por aquí abajo de todo el mapa como puedes ver sin ningún problema y solo es venir al gusanito está el túnel y se viene una parte que puede salir bastante mal si no lo haces bien vamos a dejarnos caer vamos a tirar el gancho y se viene la caída eterna del elevador aquí lo único que hay que hacer es espamear el gancho cada un segundo cada segundo y medio para mantenernos pegados a la pared del elevador si nos despegamos mucho de esta pared no va a salir ok entonces es bastante importante que estés manteniéndote pegado constantemente al elevador o bueno a la esta caída porque si no te puedes este ser teletransportado y se arruina todo ahora una vez caes vas a venir por este lado no hay mucho pierde vamos a venir por el techo después vamos a girar a este cuarto que está aquí a la derecha y nos vamos a dejar caer nuevamente muy pegados a la pared ok aquí este estaba medio atorado como puedes ver camino un poco lento me dejó caer y en cuanto estoy cayendo empiezo a caminar hacia atrás y ya que evitamos la congelación vamos a venir por aquí como puedes ver simplemente brinco y se viene un truco un poco complicado pero es más que nada de saber coordinar tus dedos mira vamos a besar esta pared y con esto el juego va a pensar que entramos al cuarto pero lo que vamos a hacer es hacer todo el recorrido desde afuera del mapa y como puedes ver lo único que voy a hacer es lanzar el gancho y aparte de hacerlo hacia hacia delante para seguir la pared voy a lanzarlo hacia arriba lo que quieres es ir bastante hacia arriba para no chocar con ninguna pared ni cosas por el estilo y aparte aquí va a venir una caída en la cual necesitas cruzar porque no hay a dónde lanzar el gancho entonces lo que yo te recomiendo es mientras estás en el aire cambiar al evadir y lanzar el evadir a unas dos una vez tal vez y después gancho entonces vuelo evado dos veces evado una vez gancho este puedes evitar el evadir si quieres y nada más cierta por gancho también es una opción el evadir simplemente te ayuda un poco aquí ignora todas estas vueltas que estuve dando lo único que tienes que hacer es mantener este la pared invisible o estos este pilares donde estamos lanzando el gancho a tu lado derecho y seguir avanzando avanzando perdón hacia adelante esto lo vas a hacer hasta llegar al siguiente túnel como puedes ver no hay pierde la verdad si está algo lejos va a estar haciendo esto por unos 3 3 4 minutos pero ya que llegas al siguiente túnel vas a golpear esta golpear bueno vas a activar esta zona de carga y vas a regresar este túnel y este túnel aquí vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a lanzar el gancho tirar el ground pound y con esto el juego va a pensar que hicimos toda la sección anterior correctamente y que ya estamos entrando como deberíamos de a lo que es este puente de luz aunque en realidad si te pues ya nos brincamos todo no vamos a venir aquí se va a activar esta cinemática va a estar esta terminal este después de un ratito la vamos a activar y ya que la activamos este vamos a ir por este tres células de energía estas se pueden poner algo algo difíciles más que nada porque va a haber varias torretas centinelas aquí lo que yo hago es ir completamente rápido hacia el cuarto donde está la la célula esta de energía y en cuanto la agarro van a llegar las centinelas al cuarto anterior ya van a estar ahí esperando entonces con el arma scorpion simplemente las deshacemos y una vez están todas muertas ahora sí vamos otra vez por la célula de energía como puedes ver aquí estoy usando este el detector de amenazas ampliado ahí yo lo mejoré bastante básicamente ya puedo lanzar dos detectores de amenazas y su rango de acción aumentó bastante y chécate esta torreta centinela nos da escudos así que es importante destruirla a un golpe para que nos dé el escudo vamos a venir por este lado este puente y vamos a cruzar vamos a agarrar la torreta pero vamos a agarrar este la célula y el puente va va a desaparecer simplemente cruzamos la célula aventándola vamos a venir de este lado y activamos la la segunda terminal esta no y ahora sólo toca la última esta igual no es tan difícil no es tan complicada vamos a venir este es un cuarto muy similar al primero están todas las torretas sentinelas las vamos a destruir aquí agarró una golpe y después vamos de regreso y ahora sí activamos ya están todas y sólo es cuestión de que pase el tiempo se active el ascensor que está en medio entonces aquí simplemente esperamos ya que logramos activar esta terminal prendemos el ascensor y con eso terminamos este la misión número 2 de este vídeo que según yo es la misión número 10 entonces vamos a entrar después de esto justo entramos a la misión 11 y entramos y es exactamente donde nos quedamos o sea vamos a entrar y vamos a ver un elevador ahí entonces presta atención como puedes ver estamos en el elevador y aquí esta misión no está tan difícil sólo es cuestión de saber a dónde ir porque tiene un poco de pierde y tiene bastantes enemigos entonces en cuanto estamos aquí antes de poder activar este la terminal o la pues el interruptor que está ahí tenemos que matar a las torretas sentinelas que están apareciendo de los diferentes agujeros del mapa entonces una vez destruidas todas vas a poder activar esto yo aquí destruí sólo dos pero créeme son como 6 8 torretas las que hay en total una vez las destruyes activas esa torrecita vas a venir por este lado donde se abre la luz y vas a usar el gancho para trepar esto no es tan intuitivo honestamente pero ya que estás aquí vas a venir por el lado derecho y no te vas a ir hacia el centro del mapa sino vas a rodear por todo este lado hasta encontrar el cuarto que es como más azul y ahí es donde va a estar otra célula de energía ok entonces vas a venir por aquí y como puedes ver aquí está el cuarto azul ahí hay una torreta entonces lo que va a hacer es dispararle tomo la célula y ahora sí es dirigirnos hacia el centro del mapa nada más que ten cuidado porque vienen más torretas sentinelas aquí yo aquí lo que intenté hacer con una de ellas es este conseguir escudos como puedes ver la manera de hacerlo simplemente le das un golpe y después le disparas con el cañón escorpión ahora sí ya tenemos todo listo vamos a ir por aquí y colocamos la célula de energía esperamos a que se active el elevador y ahora sí a subir ahora cosas importantes sobre esta sección va a haber este varios enemigos más adelante entonces entonces ten mucho cuidado para que no haya pierde presta atención llegamos a esta parte donde está bastante amarillo y esto es lo último que vamos a ver en un buen rato a velocidad normal ok vamos a matar a todos los enemigos se va a abrir esta puerta y van a venir más enemigos este son bastantes este brutes y también este de estas cositas que vuelan los skimmers grunts y estos cuartos van a ser bastante repetitivos ok entonces vamos a matar a todos vamos a seguir avanzando por cuartos va a haber un buen de cuartos ya que avanzas todos vas a llegar hasta este punto donde es un túnel enorme van a venir dos brutes de los súper mamados corriendo los vas a matar y ahora sí en este punto ya encontramos este elevador este ascensor entonces lo que vamos a hacer es tomarlo aquí yo me brinqué igual con la magia de la edición como siete cuartos donde hay enemigos entonces no creas que es tan rápido como lo estoy mostrando aquí simplemente es para que sepas por dónde ir avanzando entonces ya que mataste todo vas a venir aquí a esta parte donde estos este pilares hexagonales se están moviendo por los túneles vamos a seguir por este lado como puedes ver este no hay pierde simplemente mata a los enemigos si ves que hay grunts dales este un ganchazo y después les pegas y después vas a avanzar toda esta zona a pur arma scorpion como puedes ver no hay problema si hay uno que otro brut le vas a lanzar el gancho para que se electrocute y le vas a pegar y vas a llegar a esta parte donde hay un teletransportador y va a haber un elite con hit wave simplemente acércate le pegas y ya entramos al teletransportador y ahora ya estamos en el final no me equivoco es de esta del nivel 11 como puedes ver es algo corto nada más este hay muchos enemigos y aquí es donde va a estar este vato este el enemigo robot el monitor parte 2 entonces no hay pierde simplemente dispararle con el arma scorpion es algo muy similar a como lo hicimos la vez anterior el único problema aquí es que va a haber unas torretas sentinelas escoltándolo así que debes de ponerte a salvo de él pero una vez este lo matas vamos a venir al final este este ahora si es el verdadero boss vamos a matar este a varios phantoms van a ver dos brutes te recomiendo dispararle uno el otro va a salir volando y se va a morir y después van a venir este varias oleadas de phantom una vez este matas a todos los enemigos que están aquí junto con los phantoms como puedes ver con el tanque scorpion es bastante fácil una vez matas a todos los phantoms vas a poder activar esta terminal y ahora si fuga para el nivel número 12 por cierto este he estado grabando esto de corrido llevo 17 minutos sin hablar y no tengo agua aquí así que este a ver a ver si podemos este narrar lo que lo que queda del vídeo así este venimos por esta puerta en el siguiente nivel aquí igual va a estar bastante tranquilo que te recomiendo es que hagas esto bastante rápido como puedes ver yo estoy lanzando el gancho de manera estúpidamente rápida y es porque vienen enemigos va a haber varias torretas sentinelas en todo este inicio y así que tienes que lanzar el gancho como puedes ver aquí me está importando un carajo lo que me diga el arma hacia donde tengamos que ir en esta parte simplemente estoy usando el gancho no sé si puedes notar como ya me están disparando los francotiradores de las sentinelas con el rayo eléctrico este no pasa nada aquí simplemente vamos a seguir por todo este lado ignorando los enemigos vamos a venir por toda esta pared ya que aterrizamos aquí este vamos a venir por este lado si este cuarto no te aparece es porque te brincaste un punto de carga hermano así que procura no ir tan arriba más o menos a la altura que yo iba es la correcta después ya que entramos al siguiente cuarto que es este de aquí vamos a venir igual por el lado derecho lanzando este el gancho y aquí yo lo que quiero es colocarme más o menos en este pilar para descansar un poco para que las torretas que vengan poderlas destruir ok entonces vienen esas dos las destruyó aquí ubica si llega a haber alguna que otra torre trae torreta extra perdón que te esté persiguiendo y después vas a venir hacia acá y este cuarto va a sacar este dos torretas por el lado derecho y otra por la izquierda entonces lo que vas a hacer es simplemente destruirlas y ya que las destruyes ahora sí vas a activar esa terminal ten cuidado porque en este punto no nos han dado ni un solo punto de control bueno aquí ya nos dieron uno pero anteriormente no nos habían dado ni un solo punto de control eso quiere decir de que si nos mataban valía que eso no entonces ahora lo que vamos a hacer es girar hacia el lado derecho y venir por este lado ya que nada más nada más activamos esa terminal uno para tener punto de control y dos para poder este abrir esta puerta ya que activamos esa torrecita vamos a poder venir por aquí este como puedes ver se abre la puerta están estos dos brutes los matamos seguimos por el pasillo y aquí esta puerta que está a nuestra izquierda se va a abrir solo se tarda un poco así que no pasa nada simplemente espera que se abra y una vez se abra ya va a estar de rojo va a cambiar color azul vamos a venir por aquí aquí yo encontré este vato para que me diera escudos le di su golpezón sale esta torreta nada más para que no esté molestando las voy a destruir y ahora este quieres tener mucho cuidado aquí van a venir siempre en estas puertas enemigos así que anticipate a eso y también usa la granada eléctrica te recuerdo que el arma escorpión no pueden lanzar granadas entonces lo que hago es este cambiar al rifle batalla lanzó granada y después regreso al arma escorpión ok eso es este importante y ahora vamos a movernos por estos cuartos de manera rápida e ignorando a los enemigos que haya una vez llegamos a este punto es donde va a haber un elite y simplemente lo vamos a matar como puedes ver no hay pierde y ahora sí venimos aquí va a haber unos skimmers en este túnel este igual digo skimmers perdón este unos jackals los vamos a matar llegamos aquí a donde está este elevador activamos y tomamos el elevador como puedes ver no hay pierde una vez llegamos a la parte de arriba del elevador vamos a venir por acá van a venir más grunts va a haber varios brutes en uno de estos cuartos entonces ten mucho cuidado aquí recupero escudo lo mato e ignoro a los brutes de este cuarto simplemente los ignoro si quieres matarlos adelante vamos a seguir por aquí la ventaja de tener el gancho infinito es que podemos hacer esto y una vez llegamos a esta sala tenemos que matar a todos los enemigos ya que matamos a todos los enemigos no vamos a poder usar el elevador perdón tenemos que ir hacia las alas que están a los lados para poder este pues conseguir las células de energía aquí va a haber varios enemigos va a haber skimmers va a haber brutes aquí es donde ahí de repente una un brut con un mazo acá super mamado y también hay este como los gemelos brut con torretas igual super mamados en estos cuartos entonces lo que yo te recomiendo simplemente seguir el camino bajar seguir descendiendo por los túneles ya que encuentras a los brutes simplemente le sueltas con tu tanque escorpión los revientas ya que se mueren todos los brutes que están aquí van a venir unas torretas sentinelas por ahí arriba entonces igual ya sabes que van a venir te preparas para matarlas traemos la pila esta de energía y se va a abrir este elevador aquí estuve muy muy cerca de perder el arma escorpión por mis tonterías me acabo de asegurar de que si lo tengo si tú jalas un arma lo que yo te recomiendo rápidamente es espamear el botón de cambiar de arma para que cortes el gancho y no intercambies el arma entonces eso fue justo lo que yo hice ahí este si llegas a cambiar el arma escorpión lo que tienes que hacer es aplicar la del hombre suicida para poder este regresar un punto de control si reinicias la misión vas a perder el arma entonces asegúrate de morir para poder recuperar el arma escorpión si es que si es que la tiras y ahora ya que colocamos esa celda vamos a hacer exactamente lo mismo pero ahora por el otro lado vamos a venir por aquí matar a todos los enemigos este van a venir las torretas sentinelas las matamos ahora si tomamos este la célula en nuestro poder y nos vamos por el transportador y ahora si genial este me corte o me volé toda esa parte del de la misión porque era exactamente lo mismo nada más que del otro lado era matar enemigos bajar por los túneles llegar hasta abajo después matar a los brutes super mamados y después las torretas sentinelas como puedes ver cuando colocamos este la celda esta energía el núcleo este la pila no sé cómo cómo llamarle ya que colocamos eso simplemente vamos a usar el elevador ya que usamos el elevador vamos a llegar aquí arriba y vamos a seguir este de hecho este nivel ya no tarda en terminar simplemente es venir por esta zona activamos esto y antes de poder este usar el elevador van a venir oleas enemigas por este diferentes lados y por cierto esto no es un elevador me equivoqué simplemente activamos esto van a venir enemigos por enfrente por la derecha y por la izquierda después no importa vamos a tomar el cuarto de la izquierda o el cuarto de la derecha está exactamente igual se dirigen al mismo camino vamos a matar a los enemigos aquí yo quiero recuperar todo el escudo que pueda porque a cada rato o están lanzando granadas o me están disparando con el disruptor y empiezo a perder escudo y este en este punto yo traigo el rifle este de luz si no me equivoco y si no es el rifle de luz no es no entiendo exactamente qué es lo que está haciendo que los grunts como que les dé un buen de headshots está medio bugueada la calavera de cumpleaños grunt entonces hay que tener mucho cuidado y yo aquí cada vez que yo escuchaba que se cortaba la recarga del escudo tenía que llegar y matar a alguien a golpes y creo que ese grunt no fue la excepción porque cuando lo maté me alcanzó a disparar con el disruptor no pasa nada lo que quieres es seguir por este cuarto honestamente no había necesidad de matarlos a todos sólo era cuestión de seguir avanzando pero bueno una vez pasamos por toda esa parte del mapa venimos y aquí está el final del nivel activamos esta y listo nos vamos a la misión número 13 y si tú has visto mis guías en la agendaria o media de speedrun es exactamente algo que ya hemos hecho salimos por todo este lado como puedes ver aquí me estaba perdido un poco pero vamos a seguir y vamos a salir al exterior del anillo a esta visión que se llama el camino y ya que estamos en el camino hay varias formas de hacer esto puedes simplemente irte a puro gancho e ignorar a todos los enemigos con una ruta que voy a seguir aquí yo intenté hacer algo muy tonto que básicamente es usar este la moto brut para poder cortar algo de camino pero honestamente no vale la pena este sólo ve el camino que sigo con la moto brut y replícalo sin ella porque honestamente no vale la pena usar la moto la moto brut presta atención aquí hay un truco o es un error mejor dicho de halo infinit que si te electrifican si le tiran un pulso electromagnético a tu vehículo específicamente a la moto brut y ésta está acelerando mientras esté electrificada o con este deshabilitada va a seguir acumulando velocidad entonces aquí nos vamos a aprovechar un poco de ese truco estoy calando cuáles granadas traigo y es así como de ok ya traigo la grana eléctrica lanzó la granada meto turbo y como agarro esto de rampa y con eso yo planeaba salir volando un buen rato pero si te das cuenta no huele un carajo así que lo que yo te recomiendo es no hacer lo de la moto brut y simplemente venir por este lado no tendrás cuenta de simplemente el lado derecho y lo que hay que hacer es venir y evitar a los enemigos lo chido de tomar esta ruta es que al no tomar el camino principal sigues apareciendo enemigos porque 343 siguió colocando spawns de enemigos en toda esta zona pero vamos a evitar algunos puntos importantes de carga por cierto ahí puedes ver que yo ya me iba a brincar el precipicio pero no se puede porque hay barreras invisibles entonces ahí en cuanto vi la oportunidad regresé hacia el camino entre comillas dictado por el mapa no pero igual vamos a seguir por las laterales aquí como puedes ver ya estamos por este lado y seguimos este ignorando los enemigos apareciendo por el lado derecho aquí todavía no estaba tan familiarizado con el terreno así que se ve muy muy medio es lopi se ve medio feo de la manera como estoy avanzando pero no pasa nada vamos a seguir aquí igual de nuevo vemos agujeros vamos a evitarlos y vamos a ir directo por la parte interna del mapa este este vato me iba a dar escudo y no tengo idea de cómo se les ocurrió ser alguien tan roto resistió los golpes y el cañón scorpion estuvo muy 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 roto y cuando lleguemos aquí no no hay pierdes te das cuenta es el la estructura roja de la izquierda una moto bruta aquí y una pared gigante para evitar a los enemigos vamos a venir por el lado derecho y vamos a trepar esta pared gigante hasta arriba hasta que nos salga el contador de volver al campo de batalla como puedes ver una vez sale el contador vamos a seguir por aquí y con eso ya evitamos este francotiradores phantoms grates y un buen de brutes vamos a venir caemos por esta sección ahí a la izquierda está la puerta como puedes ver ya estamos bien cerca de pues entrar a la casa de del juicio final y hay que tener mucho cuidado este en este punto a veces no se te activa el puente porque hay un trigger ahí raro pero no pasa nada venimos por este lado y activamos el puente como puedes ver no hay pierde simplemente oprimos este interruptor el puente va a seguir podrías intentar cruzar esta sección sin activar el puente el problema es que hay barreras invisibles que no van a desaparecer hasta que activamos el puente y bueno una vez ya cruzamos nos dirigimos a la puerta se abre y terminamos el nivel de el camino ahora nivel número 14 la casa del juicio final para este este nivel en específico checa mi guía de cómo hacer speedrun o tengo ahí unas cuantas guías del speedrun de halo infinite donde explico cómo brincarte todas estas oleadas aquí sólo voy a hacer un repaso rápido y no voy a entrar tanto a detalle porque de por sí este vídeo ya está durando ya media hora hasta este punto ya es aproximadamente media ahora y bueno presta atención vamos a venir por este lado nos colocamos en esta esquina vamos a apuntar a esa sección que está más o menos por ahí y vamos a tirar el golpetazo vamos a atravesar y vamos a esperar hasta que empiecen a sonar a sonar las tres alarmas una vez sonan las tres alarmas vamos a venir por acá créeme aquí yo lo hice inmediatamente por la edición pero lo que vas a esperar es unos cuantos segundos ok después una vez sonan esas tres alarmas vienes subes el elevador vas a pararte más o menos por ahí y checa como arriba a la izquierda dice que ya complete ciertos objetivos lo que tenemos que hacer es ir completando los objetivos al mismo tiempo que yo entonces una vez estamos ahí vamos a atravesar y en un punto aquí nos va a completar el siguiente objetivo y nos va a decir que tenemos que sobrevivir al avanzado va a ser el único objetivo pendiente si no tienes la misma cantidad de objetivos activos y pendientes que yo en este punto hiciste algo mal hermano así que tienes que reiniciar la misión pero bueno aquí una vez este seguimos en el segundo piso hacemos exactamente lo mismo volvemos a atravesar la pared esperamos a que suenen las alarmas ya que están sonando las alarmas venimos de nuevo para acá arriba y trepamos el elevador aquí yo tengo bien optimizada la trepada del elevador aquí no importa mucho cómo le haces lo que toca hacer ahora es regresar de nuevo aquí simplemente tiro el gancho en esa parte y atravieso recuerda siempre es hacerlo agachado si no te agachas no vas a atravesar y ahora se viene la pelea contra el maestro espadachín contra el jugger rodami el problema de este vato es que puedes guanchotearlo con el cañón scorpion claro que sí pero no lo vamos a hacer te voy a enseñar cuál es la madera más este consistente de matarlo y es espamear granadas eléctricas espameas granadas eléctricas el man se electrifica y le vas disparando si no lo guanchoteas a este sujeto vas a tener que andar cuidándote mucho entonces como puedes ver aquí yo lanzo esta cosa para este que me dé un entendimiento mejor del mapa y poderlo ver y aparte empiezo a lanzar las granadas eléctricas hacia los tres lados distintos donde puede aparecer entonces ya nada más lo que hay que hacer es granada y tanque scorpion te recuerdo que las granadas no las pueden lanzar con el tanque scorpion entonces lo que estoy haciendo es cambiar el rifle de batalla granada granada y después tanque scorpion es lo que hago granada tanque scorpion granada tanque scorpion para este pues estar siempre preparado en caso de que llegue este vato como puedes ver las granadas ahí funcionaron lo veo electrificado sigo disparando y eventualmente se va a morir son por lo general tres rondas lo que aguanta este sujeto y ya que se muere ahora sí vamos a venir por acá no hice el truco de brincarme el diálogo del escarón porque igual no sabía si al brincar me iban a dar o no el punto de control pero una vez ya este nos brincamos toda esta sección aquí me lo brinqué porque es el elevador y la parte del diálogo vamos a venir donde está este vato y si todo lo hiciste bien si no te falló nada vas este a venir a la pelea con este vato ahora la pelea con el escarón también lo puedes guanchotear hay un vídeo hay vídeos de hecho en internet de cómo guanchotearlo el problema es que no es algo tan sencillo de hacer y te va a matar y la neta mejor vale la pena intentarlo matar de esta forma ahora presta atención en mi guía de speedrun explicó cómo desaparecer a escarón y creo que puedes hacer ese truco y te van a dar el logro pero como te digo yo no estaba seguro de qué cosas podía hacer o qué cosas no podía hacer para que me dieran el logro entonces empecé a jugar bastante este bastante seguro y entonces decidí hacer la pelea contra el escarón de manera legal y ahora este es el truco para hacerla entre comillas legal porque traemos el arma scorpion le vas a disparar con el con el tanque scorpion lo más que puedas cuando se active su escudo te vas a colocar atrás de estas paredes y con el radar este con la burbuja radar es que no sé cómo sea el detector de amenazas simplemente vas a jugar con él para saber dónde está y después le vas a disparar al núcleo desde lejos y como puedes ver otra vez son dos disparos una vez le damos los dos disparos el man saca su burbuja ya que se coloca en el centro nos vamos a ir moviendo aquí siempre va a ser el mismo orden en como estas celdas o estos núcleos hay que irlos destruyendo entonces por ejemplo aquí yo ya estoy viendo dónde está hago que se venga por el lado derecho ya que está del lado derecho puedo venir por el lado izquierdo yo y destruir esta que está aquí como puedes ver es exactamente lo mismo que estoy haciendo puedes replicarlo y te va a funcionar nada más es esconderte aquí ya le doy sus dos disparos y el man este ya va a activar su burbuja entonces vengo por este lado ya sólo me falta una de las celdas entonces ahora me coloco en esta parte del mapa aquí atrás ido y hago exactamente lo mismo coloco la burbuja ampliada recuerda usar siempre los núcleos spartan que anduvimos agarrando para mejorar tanto el gancho como el detector de amenazas entonces aquí ya veo ok este vato está aquí ya este destruy todo ya le puede hacer daño y nada más es dispararle con el tanque escorpión desde lejos y como puedes ver esa fue la batalla con nishkarum hecha entre comillas de manera legal y ahora sólo es cuestión de activar el interruptor del del este del marín del fernando y ahora sí se viene la última misión 33 minutos de vídeo necesito tomar agua pero presta atención esto es igual a como lo expliqué en en la guía legendario cómo hacer esto en legendario vamos a venir por la derecho vamos a matar este man nos colocamos en esta esquinita creada por la puerta vamos a apuntar a esa pequeña línea que estaba nos vamos a agachar y vamos a tirar ahora si no tienes idea de qué hacer simplemente intenta replicar ve en dónde me paré vea dónde me apunte y después agaché y tiré el gancho y ahora simplemente vamos a venir por esta sección te recuerdo que en esta parte no brinqué simplemente me deslizo para caer y ahora sí a tirar el gancho por toda esta parte no hay pierde venimos por aquí activamos este ese punto de carga tenemos que besar ahí después venir por el lado izquierdo y caer en este túnel esto va a ser que tanto los hunters aparezcan como que el túnel o el o la torrecita está la terminal la podamos activar para poder seguir ok después atravesamos ahí esa sección con el gran phone es igual no tiene mucho pierde y ahora toca matar a los enemigos a puro tanqueazo scorpion ya que matamos a los dos hunters ahora sí podemos continuar ten mucho cuidado a veces este te pueden aplastar con cajas que les disparan sin querer pero bueno una vez nos matamos activamos la terminal se va a abrir esta puerta y podemos seguir ahora vamos a seguir por este lado este no va a haber enemigos en estos túneles afortunadamente sólo hay que tener mucho cuidado porque la siguiente sección va a ser la difícil te voy a enseñar acá el tip para pasar todo esto rápido así que presta atención se abre esta puerta vamos a brincar y dispararles con el cañón scorpion a estos grãos que están acá tomamos esta cosa eléctrica esta bobina y se las lanzamos por ahí y después vamos a lanzar un buen de granadas para electrificar cualquier tipo de enemigo que esté aquí después venimos por acá ahí vamos a usar el tanque scorpion para destruir todo eso tanque scorpion para matar a los a los aliados hoy me a los enemigos y después desde aquí lo que vamos a hacer es este es naipear a la torreta aquí lo que yo te recomiendo es brincar y agacharte para asegurarte de que el brinco sea más preciso si te agachas el brinco es un poquito más preciso y ahora lo que vamos a hacer es simplemente disparar desde lejos al centro del mapa a la lateral para intentar matar a los enemigos que estén ahí al fondo escondiéndose ok una vez este matas a todos o simple o sea es que también no sabes cuando matar a todos simplemente disparas una cantidad que dices ok creo que ya con esto debieron de haberse matado yo disparo unos 6 10 disparos a diferentes puntos ahora se viene lo loco este aquí voy a usar el slide te recomiendo destruir esas torretas por ti mismo como puedes ver aquí ya nada más quedaban estos estos grunts entonces eso estuvo genial y ahora lo que yo te recomiendo es ir por el lado de más arriba no tanto por aquí porque puede ser un poco malo pero no pasa nada mira presta atención matamos a estos sujetos les damos un golpe seguimos por aquí y venimos a esta puerta que está aquí se va a abrir automático aquí recordarás que puedes activar un puente de luz pero no lo vamos a hacer simplemente vamos a espamear el gancho para cruzar el mapa hay varias formas de hacer esto un poco más fácil nos vamos a colocar en esta esquina vamos a apuntar más o menos como por esa sección y otra vez vamos a atravesar la pared ya sé ya sé este no estoy explicando muy bien los puntos de atravesaje de la pared es que aparte lo estoy haciendo bastante rápido y bueno este aquí voy a este hacer todavía este truco todavía no sabíamos exactamente cómo hacer bien este otros trucos mi recomendación esto que estoy haciendo yo aquí no lo hagas hermano ok ahorita te voy a explicar exactamente por qué no debes de hacer esto pero mira yo aquí lo que hice fue venir por este lado tomar la bobina y después volverme a salir del mapa la bobina no es importante ok ahorita te explico por qué vamos a este aquí voy a intentar atravesar no el piso es algo bastante difícil o sea si lo quieres intentar adelante pero yo te recomiendo no hacerlo porque te recomiendo no hacerlo porque lo que vamos a hacer a continuación este no necesita la bobina ahora yo regresé al mapa usando la puerta de la misma manera en como me salí del mapa la vez anterior fue utilizando la puerta entonces simplemente me coloco aquí en la puertita y después oprimo el el canal pod como puedes ver hay diferentes ángulos para poder hacer esto puede ser desde un lado desde otro y aquí simplemente lo que yo te recomiendo es no hacerlo simplemente puedes venir por la parte de abajo del mapa aquí y después trepar ahora porque yo te recomiendo hacer esto en lugar de regresar por la bobina porque la bobina la vamos a usar para brincarnos el elevador pero para brincarnos el elevador honestamente puedes simplemente usar elevador o espamear el gancho y también te lo vas a brincar la bobina sólo hace que la parte del elevador perdón sea más rápida como puedes ver aquí venimos por este lado en el segundo cuarto nos vamos a dejar caer en esta sección nos vamos a dejar caer hasta que el mapa aparezca ya que apareció el mapa venimos por aquí vamos a venir a esta parte de aquí después venimos por esta sección esa parte de ese gancho que acabo de lanzar ahí en ese bloque negro es algo complicado ok ten mucho cuidado después vamos a cruzar aquí es donde el monitor empieza a hablar diciendo o disculpa ya vi que eras bueno le vamos a andar a la chingada vamos a venir por el lado derecho aquí esto ya lo hemos hecho varias veces gancho en este gusano en este túnel venimos por acá después vamos a atravesar esta pared justo bueno vamos a atravesar la puerta para entrar al mapa este igual no tiene pierdes de los más fáciles es bastante preciso eso sí tienes que ver exactamente hacia el mismo punto si das cuenta lo hice un poquito hacia la derecha es exactamente de esa forma como se hace y ahora vamos a venir por este por el elevador y aquí lo que yo voy a hacer es utilizar la bobina para simplemente salir volando y llegar hasta arriba pero tú puedes simplemente usar tu gancho y espamear el gancho hasta llegar arriba ok no hay pierde o sea aquí yo me brinqué toda esta sección con el brinco bobinazo tú puedes simplemente usar el gancho para trepar es un poco más lento pero te lo vas a evitar todo y ahora en esta sección yo me paro en esta esquinita de la puerta está medio complicado explicar cómo es eso este lo que hay que hacer es cruzar la puerta desde abajo que esté y quedarnos congelados del otro lado de la puerta con eso vamos a darle terminar partida le vamos a dar continuar y ya vamos a entrar de nuevo al mapa es ahí una manera de jugar con los puntos de progresión del juego este estos últimos tres niveles que fue el camino la casa del juicio final del juicio final y el creo que es casa del reconocimiento no estoy seguro cómo se llama y lo que es este nivel de el auditorio silencioso lo sé hacer ya de memoria pero porque son parte del speedrun entonces por eso es que esto si traen trucos bastante locuchones a diferencia de niveles anteriores no entonces si ten bastante cuidado y te recomiendo practicar un poco si quieres aventarte la legal adelante o sea eso ya es este bronca mía de mis mis pedos de ser speedrunner este con el arma escorpión esto es bastante fácil y ahora presta atención para pelear contra esta changa lo que vamos a hacer es activar la terminal y vamos a venir por el lado derecho vamos a venir por este lado nos vamos a parar más o menos por aquí y lo que pasa es que los enemigos siempre aparecen en el mismo lado así que lo que te recomiendo es este simplemente pararte más o menos en donde yo me estoy colocando para que no haya pierde y sepas previamente en qué puertas van a aparecer se supone que es al azar pero en realidad está basada en la posición en la que estás parado y hacia dónde estás viendo más que nada es hacia dónde pues en dónde estás parado entonces si procuras este quedarte parado van a aparecer siempre en los mismos este por las mismas puertas así que ten bastante cuidado estos enemigos aguantan bastante entonces no vas a poder hacerles tanto el spawnquileo pero tienes que siempre llevar la cuenta de cuántos enemigos has matado para que cuanto en cuanto sepas que ya mataste a los que venían ahora sí puedes atacar al heraldo y agarrarlo a golpes y a disparos del arma tanque y son tres oleadas en total entonces te voy a dejar todo esto súper velocidad y pues nada este yo creo que eso ya sería todo este muchas gracias por ver una disculpa porque es un vídeo tan largo y pues ya ya era hora de subirlo porque van a quitar el arma escorpión pero pues nada este yo soy pedrogas y nos veremos en la próxima